Oye mi morena mía, cuando yo te beso No te pongas a parpadear Quiero mirar en tus ojos el ardiente Juego que devora mi corazón Oye mi morena mía, cuando yo te beso No te pongas a parpadear Quiero mirar en tus ojos el ardiente Juego que devora mi corazón Mañanita de mi pueblo con un fe viajera Tú sabes lo que pasó Cuando te besé en el valle entre dos Y el baile se en medio de aquí Tu eres mi alborada bella Morena tú me recreas Tu eres mi alborada bella Morena tú me recreas Oye mi morena mía, cuando yo te beso No te pongas a parpadear Quiero mirar en tus ojos el ardiente Juego que devora mi corazón Mañanita de mi pueblo con un fe viajera Tú sabes lo que pasé en tus ojos el ardiente Cuando te besé en el valle entre dos Y el baile se en medio de aquí Tú sabes lo que pasó Y el baile se en medio de aquí que puede ser hay eléctricas que yo le meto maestro esa no la tiene las canciones pero yo le meto pedacitos que hizo aquello bueno aquí diré que yo Rosni Portasio Rosni Portasio su amigo Rosni que vive en Bogotá si como no es el gran artista si este tema lo grabó Poli Martínez y el Cañaveral lo grabó Fernando Barceló no se si se acuerda el cantante Fernando Barceló que era también de Soledad entonces le estamos haciendo esta serenata recordando sus canciones que es lo más bonito que hay y yo que estoy subiendo todavía no porque sus canciones son bien bien gracias maestro mire esto tan lindo que usted compuso y que este 4 que en llanero yo me acuerdo cuando usted fue allá a a Villavicencio yo no lo conocía todavía y entonces yo lo recuerdo ahí porque este tema me gustó tanto que yo lo canto y esto esto ya no lo canta la gente pero yo si lo canto se llama se llama Llano Verde y de él Llano Verde maestro con posición suya mucho gusto por el de los cañamerales de mi caminita ve te voy cantando a mi llanerita porque esta noche de plata me la robaré de llano entre rumores aromas y serenatas y me estaré en la tierra y me estaré en la tierra del camino para decirte adiós ya no querido en el paisaje verde de tu selva yo te diré un adiós desde la tierra y cuando nace el sol y cuando nace el sol le da tu hierba yo te diré un adiós desde la tierra y cuando nace el sol le da tu hierba yo te diré un adiós desde la tierra Por el de los cañamerales de mi caminita veo que voy cantando a mi llanerita porque esta noche de plata me la robaré de llano entre rumores aromas y serenatas por el de los cañamerales de mi caminita veo que te voy cantando a mi llanerita porque esta noche de plata me la robaré de llano entre rumores aromas y serenatas en el paisaje verde de tu selva yo te diré un adiós desde la tierra y cuando nace el sol le da tu hierba yo te diré un adiós desde la tierra y cuando nace el sol le da tu hierba yo te diré un adiós desde la tierra que belleza miren cuando yo exhalé el último suspiro que bonito como habla y de la tumba sonriente ustedes le imprimen a mi composición yo eso lo ignoraba pero ahora que lo escucho me reconforta mucho que bien maestro que bien me encanta sobremanera el tamboreo que ustedes le imprimen a la obra que Dios me los ilumine en su camino eso es lo que yo deseo para ustedes que sigan triunfando en la vida eh el alteciendo ese esa 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 expresión musical caribeña que tanto dignifica y el altece a la vida de la costa muchas gracias como no usted me inspira todo eso dice así hay un tema si muy bien si no no el de cuatro y el la el de cuatro mejor dicho se llama el pescador por los muelles de mi huerto anda borracho un pescador dice que se siente triste y que le agotian gran dolor dice que se siente triste por los muelles de mi huerto anda borracho un pescador dice que se siente triste y que le agotian gran dolor por la la que le agotian gran sol lleva a casa su alzarraya, la mochila y un gran dolor, va camino a su cabaña, donde ya no vive su amor. Que va frente a su alzarraya, la mochila y un gran dolor, va camino a su cabaña, donde ya no vive su amor. Por los muelles de mi puerto anda borracho un pescador, dice que se siente triste y que le agobia un gran dolor, por los muelles de mi puerto anda borracho un pescador, dice que se siente triste y que le agobia un gran dolor. Ahí por la blanca playa soleada va cantando un pescador, por la blanca playa soleada va cantando un pescador, lleva a cuesta su alzarraya, la mochila y un gran dolor, va camino a su cabaña, donde ya no vive su amor. Lleva a cuesta su alzarraya, la mochila y un gran dolor, va camino a su cabaña, donde ya no vive su amor. Parampafala, parababala. Parampafala, parababala. Parampafala, parababala. Parampapa. de diversión espiritual para expresarle mis sinceros agradecimientos por la forma como ustedes han acogido a esta parte de mis composiciones. Ojalá sigan triunfando porque ellas tienen un valor extraordinario. El artecen a la tierra que vivió el hacer y para la costa representa un botismo de musicalidad. Aquí ya no se oyen tanto como allá en Bogotá. Ojalá Dios bendiga su condición para bien de Bogotá y bien de nuestro gran país que ha acogido con Benefrazito esta modesta música. Muchas gracias, mi querido amigo. Que sigan triunfando. Bien, Maestro. Gracias. Gracias. Gracias.